GoPro no es la cámara más adecuada para grabar de noche. De hecho, la mayoría de las cámaras tienen problemas y dificultades a la hora en la que la luz empieza a escasear. Pero esto en GoPro se nota especialmente debido a su pequeño sensor y a que no realiza una correcta gestión en cuanto empieza a escasear la luz. Así que es verdad que esa no es su principal función y que de día tenemos una amplia selección de configuraciones para grabar vídeo en una gran cantidad de situaciones distintas. Pudiendo dejar muchas cosas a elección de la cámara de manera automática. Pero de noche vamos a necesitar tocar algunos ajustes e intentar optimizar de alguna manera la cámara para que sea capaz de capturar la mayor luz posible e intentar sacar un vídeo que sea medianamente aprovechable. Así que en este vídeo vamos a ver qué ajustes podemos tocar para intentar optimizar la grabación de vídeos de GoPro de noche. Así que nada, vamos con el vídeo. Lo primero que vamos a ver es la resolución de los frames por segundo. En cuanto a la resolución, personalmente prefiero 5K, 4K porque a la hora de grabar de noche siempre podemos tener más margen a recortar una parte de la imagen y descartar otras que a lo mejor no nos valgan. 1080 o Full HD sería una resolución muy baja debido a que si tenemos que hacer zoom o recortar alguna parte pues ya estaríamos perdiendo bastante calidad. Nos quedaría un recorte bastante exagerado. Con lo cual perdería bastante calidad el vídeo. En cuanto al 2.7K, que es una resolución intermedia bastante buena en este caso yo lo descartaría por el tema de los frames por segundo porque en las otras resoluciones nos deja escoger 24 o 25 frames por segundo pero en 2.7K, no sé el motivo, solo nos deja escoger 60 frames por segundo. Con respecto a los frames por segundo, bueno, aclarar que los frames por segundo se trata de la cantidad de imágenes que toma GoPro cada segundo de vídeo con lo cual si nosotros minimizamos esos frames por segundo lo que estamos es dando más tiempo a cada frame en cada segundo para captar más luz. Por eso lo de reducir los frames por segundo a 24 o 25. El problema de esto es que con una velocidad de frames tan baja aunque nos dé más luz a la cámara, no vamos a poder hacer cámara lenta. Bueno, sí que podríamos hacer una cámara lenta si ponemos 30 frames por segundo podríamos hacer una cámara lenta al 80% de velocidad. Pero bueno, tampoco mucho más. Con respecto al tema de los frames por segundo tengo un vídeo más amplio explicándolo aquí. Si os interesa verlo, bueno, pues lo dejo por aquí arriba. Bueno, y ahora tendríamos que meternos con el triángulo de exposición que sería el diafragma, el obturador y el ISO. En GoPro el diafragma no lo podemos tocar porque es una apertura fija de 2,8 con lo cual no podemos abrir más el diafragma para hacer que entre más luz. Así que tenemos que ir directamente al obturador o shutter. El obturador normalmente de día lo dejamos en automático y funciona bien pero de noche vamos a tener que tocarlo. Y hay una norma que es que el obturador tiene que ser el doble de los frames por segundo que estemos utilizando para crear un motion blur, un desenfoque de movimiento que sea natural a la vista. Con lo cual, si estamos usando 24 frames por segundo pues usaremos un obturador de 1 partido de 48 con lo cual esto estaremos optimizando por completo lo que sería la entrada de luz a la cámara con el mínimo imprescindible para tener una imagen agradable a la vista. Si nosotros subiéramos esa velocidad de obturación crearíamos unas imágenes más definidas pero bueno, otra contrapartida sería que al tener una velocidad de obturación más rápida pues tendría menos tiempo cada fotograma para entrar luz con lo cual la imagen se vería más oscura y lo que queremos justo de noche es aprovechar al máximo la luz. ¿Y por qué no se podría bajar de esa velocidad de obturación? Pues porque si bajamos la velocidad de obturación y la igualamos con los frames por segundo se crearía demasiado desenfoque de movimiento que esto es lo que pasa muchas veces cuando ponemos el obturador de noche en automático que se nos crean vídeos borrosos y con demasiado desenfoque y eso es porque GoPro está bajando la velocidad de obturación tanto que la está igualando los frames por segundo entonces se crea demasiado desenfoque de movimiento. Entonces, con lo cual para optimizar la entrada de luz y tener un desenfoque de movimiento aceptable pondremos, si tenemos 24 frames por segundo pues uno partido de 48 o si estamos utilizando 30 frames pues uno partido de 60. En GoPro 8 había otra opción que era la low light que se activaba a partir de 60 frames por segundo y lo que hacía esa opción era recortarte fotogramas cuando había una escasez de luz y luego te los duplicaba luego tenías una secuencia de 60 frames por segundo pero con fotogramas duplicados con lo cual tampoco era una solución demasiado correcta te hacía la apaño pero bueno, te estaba duplicando frames. Bueno, ajustada la resolución optimizado los frames por segundo y una vez optimizado el obturador para conseguir un desenfoque de movimiento natural capturando la mayor cantidad de luz posible al no poder ajustar el diafragma como ya dijimos es fijo el recurso que nos queda es ajustar el ISO el ISO es la sensibilidad del sensor a la luz cuanto más alto sea el ISO más se fuerza el sensor a capturar más luz y más iluminada es la escena normalmente se establece como límite aceptable de GoPro unos 400 de ISO llegando a un máximo de 800 donde se pone normalmente el límite de lo que es aceptable para GoPro el problema de subir el ISO es que a partir de un límite se empieza a notar a crear se empieza a notar demasiado el ruido digital que son esos puntitos esas deformidades que vemos en la imagen que es como consecuencia de forzar demasiado el ISO de forzar demasiado el sensor de la cámara hasta llegar a un punto que la imagen llega a ser totalmente inservible el problema que tenemos aquí es buscar un poco el equilibrio entre lo que quiere cada uno entre tener una imagen más oscura sin nada de ruido o aceptar un nivel mínimo de ruido teniendo las imágenes un poco más claras por ejemplo en GoPro estaríamos hablando de un límite entre 800 o 1600 ya con ruido este ruido se aprecia en ordenador a la hora de editarlo el ruido este digital lo podemos intentar eliminar con un denoiser en postproducción pero a la hora de visualizarlo en un móvil tampoco es que se note demasiado entonces ya cada uno ahí tiene que buscar el límite entre si presionar una imagen más oscura limpiar el ruido independe del fin que le vayas a dar o aceptar un poquito de ruido con unas imágenes un poquito más claras de noche sí que el límite de 400-800 que tiene GoPro pues lo tenemos que subir un poco más 800-1600 pero ya a partir de más de ahí ya tenemos demasiado ruido aunque también depende un poco del color la escena la luz que tengamos de noche un poquito la situación del vídeo en concreto otro tema de GoPro de noche que nos hace ver los vídeos bastante borrosos también es la estabilización vemos que si vamos hablando con la cámara si vamos andando con la cámara o vamos hablando la imagen no se estabiliza tan bien como de noche en cuanto a la estabilización con respecto a las resoluciones si os fijáis en 5K la estabilización el Hypersmooth solo por activado y en 4K tenemos el Hypersmooth 3.0 luego de ahí ya salta el boost con mayor recorte lo que podemos intentar hacer para optimizar la estabilización de noche es a la hora de hablar a cámara pues intentar hacerlo de manera estática o cuando queramos enseñar algo hacer algún plano de algún lugar o enseñar alguna cosa pues intentar hacer movimientos más suaves de lo que lo hacemos normalmente de día porque sí que es verdad GoPro con la estabilización que tiene nos da mucha confianza a la hora de hacer movimientos más bruscos pero de noche tenemos que tener especialmente más cuidado a la hora de hacer movimientos con la cámara intentar hacerlos más suaves y con eso optimizaremos la estabilización esto pasa porque GoPro para realizar la estabilización lo que hace es coger los frames las imágenes y mediante comparación de un frame con otro pues realiza la estabilización lo que pasa de noche es que como esas imágenes son más borrosas no están tan definidas GoPro no puede hacer bien la comparación entre un frame y otro y de ahí que falle la estabilización con lo cual intentaremos facilitarle la labor a la cámara intentando hacer movimientos más suaves otra cosa a tener en cuenta es el balance de blancos el balance de blancos que normalmente lo dejamos en automático suele funcionar bastante bien bueno, es verdad que a veces se le va un poco hace unos cambios de tono un poco extraños pero normalmente es bastante aceptable el problema es que de noche con las distintas fuentes de iluminación de escaparates, farolas o aparte de la escasez propia de luz pues no suele funcionar bastante bien y tiende a amarillear bastante la imagen a calentarla demasiado es difícil dar un número exacto de qué temperatura usar porque depende mucho de la situación la iluminación un poco la escena que estemos grabando pero suele oscilar entre unos 2.800 o 4.000 grados Kelvin y en algunas situaciones como estas típicas luces, farolas, amarillas, viejunas pues tenemos que bajarlo incluso más hasta 2.300 pero esto lo podemos ver fácilmente poniendo GoPro en la escena que queramos grabar vamos al balance de blancos y lo deslizamos entre esos valores y podemos ver en la pantalla en directo qué color se adecua más a lo que estamos viendo en la realidad pero bueno, suele oscilar entre esos 2.800 o 4.000 depende un poco de la situación y bueno, luego nos quedarían otros ajustes secundarios como por ejemplo las lentes que yo suelo usar wide pero que es la típica de gran angular pero luego tenemos también la lineal que nos corrige las distorsiones e incluso un recorte mayor como es la estrecha en GoPro 9 tenemos aparte el lineal con la alineación del horizonte que nos equilibra un poco cuando hacemos alguna asilación en horizontal luego tenemos el bitrate que sí que recomiendo llevarlo en alto porque aunque los archivos van a ocupar más al ser de hasta 100 megabits por segundo los archivos de vídeo van a tener una mayor información a la hora de editarla en postproducción nos va a dar un margen mayor de edición bueno, la nitidez que viene por defecto en alta que a mí no suele gustar aunque bueno, suelo decir que no es lo correcto porque hace una nitidez demasiado forzada normalmente se recomienda dejarla en media de hecho en alta de noche puede dar incluso posibilidades de generar algún efecto o algún detalle extraño pero bueno lo normal es dejarla en media creará un efecto más cinematográfico si no la vais a editar luego y si la vais a editar luego en postproducción pues ponerla en baja pero bueno lo correcto, lo normal que se suele decir es dejarla en media y bueno luego el color el color típico es el color GoPro que es el color este contrastado colorido que si lo grabamos en ese color pues ya no sale listo para usar no sale tal cual y luego tenemos la opción de Flat que es un color con una curva más amplia pero que necesita ser editado en postproducción sí que es verdad que nos da un mayor margen de edición pero también nos da más trabajo a la hora de editarlo esto ya es cuestión personal GoPro nos da el color ya preparado ya he visto pero con los colores de GoPro y con poca posibilidad de edición y el color plano nos dará esa curva más amplia para editarlo más ampliamente en postproducción y bueno estos son ya un poquito los ajustes que más o menos veo con los que podemos optimizar la grabación de GoPro de noche sí que es verdad que sigue estando igualmente limitada pero bueno podemos intentar optimizar al máximo la cámara ajustando estas pequeñitas cosas y bueno resumiendo tenemos coger la resolución 5K a 4K bueno con la diferencia esa de la estabilización que en 5K es solo activada y 4K es iPhone 3.0 a 24 o 25 frames por segundo si tenemos una secuencia de 24 o 25 frames por segundo podemos realizar una cámara lenta usando 30 frames por segundo ralentizándola hasta el 80% luego el otorador pues siguiendo la alarma tendríamos que tener el doble de los frames por segundo que estemos utilizando en el caso de 24 pues uno partido 48 o de si tenemos 30 pues uno partido 60 el ISO pues ISO mínimo 100 como siempre y el máximo 800-1600 ahí dependiendo la elección de cada uno de si aceptar una imagen más oscura o con un poquito más o con un poquito más de ruido luego la estabilización pues activada y siempre respetando los movimientos suaves intentando suavizar los movimientos de noche para ayudar a GoPro a estabilizar la imagen el balance de blancos bueno como os dije pues entre 2.800-4.000 y siempre midiándolo con la cámara por detrás para ver que se adecua más a lo que estamos viendo el bitrate en alto para tener la mayor cantidad de información posible para editar la nitidez en media si la queréis tal cual o en bajo si queréis añadirle en posproducción vosotros mismos la nitidez y el color luego pues el color GoPro si queréis el color listo tal cual o en color plano si queréis un margen más amplio a la hora de editarlo y bueno hasta aquí el vídeo os recuerdo que tengo un vídeo aquí sobre cómo grabar con GoPro de noche lo había hecho para GoPro 8 pero vale igualmente para GoPro 9 por si le queréis echar un vistazo sí que es verdad que estas cámaras son limitadas pero bueno siempre podemos intentar optimizar la gestión que hacen de la luz así que nada espero que os haya sido útil el vídeo que os haya gustado si tenéis cualquier duda o comentario o sugerencia me lo podéis dejar abajo en comentarios quiero encantar de responderlos como siempre y nada pues muchas gracias por estar aquí si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like compartirlo si no estáis suscritos os invito a suscribiros que ayuda mucho al canal y espero veros en siguientes vídeos un saludo muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!